La carta abierta dice más o menos... ¡Ah! Es que tú te traes yo Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si no ves medio chorrado Es por el llanto te dio Por favor me despeciaste más Y no valgo ni nada Eres la broma, se lo muero El amor que yo te da Pero el recuerdo que quieras Que se nos enamorará ¡Ah! 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 Tu nombre y el mío formándose, con estrellas y luceros, para que siempre te quede, seré aquel yo que el primero. No, 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 no. Necesito respuesta.